¡Hey! ¡Vamos, vamos! Estoy contento porque en Él tengo la vida La vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Camino al cielo yo voy Esta alegría que yo siento aquí mi vida Cuando la cambio por la gloria de este mundo Estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Esta alegría que yo siento aquí mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Estaba muerto y Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Estamos listos para su venida Nos alegramos solo para escuchar eso Que él pronto viene